Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Os traigo un vídeo hablando sobre la última actualización del Age of Empires 2 Definitive Edition La actualización 36906 o 36906 como queráis Esta actualización la sacaron el día 29 de abril, como podéis ver aquí arriba pero no tuvo parte en el torneo WOLOLO, vale? Incluso habiéndose lanzado anteriormente Nosotros jugamos con el parche anterior, vale? En el WOLOLO, más que nada porque obviamente hemos estado entrenando con eso, entonces sería un caos En verdad, era raro que actualizasen el juego antes, pero tiene sentido que nos dejasen jugar el parche anterior Vale, aquí tenéis un vídeo en el enlace que os dejaré en la descripción ya sabéis, siempre lo hago Este vídeo simplemente te hace un resumen en inglés de lo que trae este parche, no? Como siempre yo me voy a centrar más que nada en los cambios de balance, que hay algunos interesantes, y en el matchmaking Si veis que tengo la voz así es por por la legge, vale? Entonces tenemos cambios de balance general, eso es que afecta a todas las civilizaciones que han desactivado los bonus que dan más aliados a los chinos y los mayas, y la llama extra que tienen los incas en el modo Empire Wars, que es lo que el modo en el que hemos jugado el Red Bull Tournament Vale, importante Los pescadores ahora pueden descargar comida en los puertos, esto es muy interesante es muy interesante porque obviamente ya vas a poder dejar a aldeanos pescando ahí todo el rato, no? Entonces te va a interesar hacer los puertos cerca de pesca de costa Las galeras ahora han incrementado el tiempo de entrenamiento de 60 a 65 segundos Esto es lo mismo O sea, en los 60 segundos es lo que traba también las galeras O sea, que ahora las galeras en teoría van a ser más viables, pero no hay mucha diferencia tampoco Además si contamos que luego la de los castillos que la de los castillos tendremos el mismo tiempo de entrenamiento, no? Y cuántas tendrías que hacer cuando tú hagas 12 galeras con el nuevo tiempo El otro puede tener 13, o sea, 12 galeras sin tendrías El otro puede tener 13 galeras del mismo puerto Y como son 12 minutos normalmente la edad feudal va a durar unos 10 máximo Entonces no vas a llegar a sacar una de ventaja Que por una parte si lo veis es bueno pero por otra parte estás invirtiendo más recursos Porque claro si tú ahora produces galeras más lento vas a acumular más recursos Entonces tu paso a castillo será más rápido Entonces esto no sé yo si me convence pero bueno está bien Están intentando buscar un poquito más el balance Al menos en feudal porque en castillos no va a cambiar nada Kessix Los Kessix convertidos ahora también generan oro cuando atacan Entonces Esto puede ser que estuviese en un fallo en el que si tú convertías un Kessix y atacabas le daba oro al enemigo lo cual sería extraño desde luego Búlgaros Y ahora venimos con los cambios interesantes No tienen paladín Pero Pero la tecnología Stirrups que hace que ataquen un 25% más rápido Bueno hacía que atacasen un 25% más rápido la caballera y elige a los Könix ahora también afecta a los caballeros Entonces no tienes paladines pero tienes caballeros con más 25% de ataque de rapidez Interesante cuanto menos creo que me gusta el cambio creo que no es un cambio negativo Pero claro A ver es complicado decir En uno contra uno este cambio es muy bueno porque obviamente llegar a paladín uno contra uno no es muy viable y la tecnología está más barata por lo tanto tener caballeros con esto es mucho más efectivo que tener paladines porque bastante no es igual pero se asemeja un poco o sea es mucho mejor un caballero normal Y por otra parte por otra parte tenemos también que en team game partidas de equipo vas a tener oro no vas a tener comercio entonces si quieres llegar a tener esos paladines pero también tienen conics entonces podemos argumentar que van a tener conics viables para team game y caballeros para uno contra uno más o menos etíopes torsion engineers ahora incrementa también el ancho del proyectil del escorpión o sea que ahora los escorpiones van a ser más letales con etíopes cuando desarrolles esa mejora los godos los godos empiezan con loom desarrollado por lo que vas a tener un aldeano extra al final de feudal no es una mejora muy buena porque si lo pensáis vas a tener la misma cantidad de aldeanos hasta final es la mejora que tenían los aztecas pero bueno están intentando bufar a los godos y es que los godos en verdad están sufriendo bastante porque desde que sacaron suplementos cualquier civi cambia campeones muy rápido indios como bonus de civilización a los pescadores trabajan un 10% más rápido recolectando pesca antes era un 15 y llevaban 15 de comida así que ahora les han nerfado bastante la pesca algo que obviamente era necesario porque ya sabéis que en cualquier mapa que había pesca de costa era indios 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 de hecho lo hemos visto en el red bull que aunque les han ganado a lo que me refiero es que se elegían indios y los paneaban mucho italianos los pesqueros ahora cuestan un menos 15% de madera en vez de menos 15% de madera esto significa que el cambio de madera pasa de 60% de madera a 64% un pequeño nerfero tampoco es gran muy grande si lo vemos así pero bueno es necesario gemeres este los gemeres le va a doler esto este parche le va a doler a los gemeres les reducen la velocidad de recolección de los granjeros un 3% antes los granjeros gemeres trabajaban mejor sin carretilla que en carretilla no sé cómo le afectará esto a ver si cuando tenga vea un estudio por ahí hay gente que le gusta hacer estas cosas pues le echo el mistazo y ahora no tienen bombar canons esto es muy gordo bombar canons es una unidad muy bestia sobre todo uno contra uno muy muy buena así que esto le va a doler lituanos los ladies les han cambiado el precio como veis costaban 50 de comida 80 de oro y ya pasan 70 de comida 50 de oro les han reducido también el tiempo de entrenamiento de 23 a 20 y de 20 a 18 creo que es un cambio un poco drástico porque cambia bastante porque ahora esto va a ser más barato que un caballero por ejemplo o con jinete entonces no sé yo si esto está bien seguramente a lo mejor es demasiado pero habrá que habrá que probarlo tecnologías tower shields han reducido el coste de 800 de comida 500 de comida y ahora él incrementa también la armadura que le da a rango a más 1 y más 2 el más 2 va a hacer que los guerrilleros sean más efectivos contra mangudais por ejemplo y contra a ver estoy pensando contra plumas también no contra plumas pero contra mangudais las unidades a rango que tengan mucho ataque porque los arbalestas tienen 6 más 4 también le va a afectar a las arbalestas porque van a pasar de hacerle 2 a 1 o sea las arbalestas de hecho va a ser muy muy efectivo contra las ballestas pues las ballestas tienen 10 de ataque en imperial los guerrilleros normales tienen 8 de armadura y con este más 2 bueno en verdad con el más 1 ya llegaban entonces esto con el más 1 ya hacías que le hiciesen 1 perdón es cierto que los lituanos no tienen la última armadura de infantería y yo creo que sí que tienen la última de los guerrilleros entonces muy buen muy buen trash va a tener aquí los lituanos ya lo tenían pero ahora más lo me la dio los hardbots ahora no propel o sea que era un fallo reciben los beneficios de química mar de holes que era no recuerdo que era mar de holes mata canes y dispara al rojo cuando desarrollas talacrosi talacrosi creo que es en español en en el en el castillo ¿no? por lo visto antes no afectaba muy bien y estas son mejoras que afectan bastante guay a los hardbots persas han quitado de nuevo el bonus que le pusieron en el definite edition de que el centro humano y los puertos trabajasen más rápido en el dark age obviamente este es un pequeño o grande el erfeo no estamos seguros pero desde luego le va a doler un poco es cierto que los persas antes no se elegían mucho pero ahora no se eligen únicamente por esto porque tuviesen este bono sino también porque tenían los ballesteros gratis es muy buena mejora bollardos han reducido la velocidad de 1,4 a 1,3 pero les han dado más uno de pierce armor o sea que ahora tienen la misma armadura que un paladín esta va a estar interesante porque a lo mejor los bollardos ahora son más viables flaming camels ahora se beneficia más 5 de ataque contra edificios cuando estás con un aliado indio tiene sentido teutores como bonus como bonus de civilización ahora las unidades del establo y del cuartel las unidades del establo y del cuartel lo que significa que no los teutonics knights los caballeros teutónicos no porque no salen del cuartel reciben más uno de armadura cuerpo a cuerpo extra en la línea de los castillos sin imperial o sea que tienes un más dos que significa esto que contra unidades de caballería que no tenga buenas arqueros estas dos teutones va a ser muy muy bestia ahora por el jinete contra jinete vas a salir ganando siempre y han mejorado la velocidad de los caballeros teutónicos pero bueno teniendo taxis da igual que les mejore la velocidad los taxis es la clave han hecho bastantes cambios aquí podemos echar un vistazo al matchmaking para ver los mapas que han puesto ¿no? haré un vídeo específico sobre los mapas para que hablar un poco de cuáles son las civilizaciones mejores y más dominantes pero de momento vamos a ver los mapas que han cambiado Arevia estaba Arena estaba Four Lakes estaba Golden Swap estaba han puesto Islas han puesto Hillfort y han puesto Serengetis esos son los tres mapas nuevos Hillfort es este de aquí que además tiene una muralla fortificada que lo han cambiado un poco Isla lo conocemos y Serengeti también y en equipo creo que han puesto también Hillfort que ahora está interesante han puesto Oasis y han puesto Escandinavia así que mapas interesantes divertidos y que me veréis en directo para todos los que me seguís por Twitch pues jugándolos estos días y nada hasta aquí el vídeo de hoy como veréis siempre me intento centrar más en el cambio de balance para que el vídeo no sea muy largo pero como siempre os dejo en la descripción el enlace para todos los que queréis ver todas las notas del parche así que nos vemos en el siguiente vídeo y a disfrutar adiós a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!